Un segundo tiempo donde su equipo se replegó un poco, ¿qué cree usted que pasó? Nos quedamos sin un hombre, entonces si nos quedamos sin un hombre, lo más lógico es lo que hemos hecho, ¿no? El otro equipo corrió más, sí, pero lo tuvimos controlado, por eso se da el empate, ¿no? De esa manera y no vamos con ese punto, pues, que vamos ahora a la joya y vamos positivos en la joya, ya somos locales. Un meritorio empate, ¿cuál es, digamos, sobre todo la idea del equipo de estadistas de oro de la joya? ¿Qué se han trazado usted para más adelante? Seguir adelante, seguir en competencia, eso es lo que todos queremos, ¿no? Mejorar en lo que es en el equipo, mejorando nuestro fútbol y seguir en carrera. Rosoro, a nombre de Ovación, la mejor de las suertes para el próximo partido. ¿Algo más que decir a todos los oyentes de Ovación Arequipa y la web deportiva Ovación del Sur punto com? No, no, esto es este, este es fútbol, el fútbol es así, es lo que lo vuelve lindo. Seguimos positivos, seguimos en carrera y ahora somos locales. Bueno, muchas gracias.